Este, existe en Zalandí de allí una problemática con las caballerizas que allí se ubican, ya que varias de ellas están siendo denunciadas por problemas de olores y de malas condiciones. Está claro que en Zalandí de allí los raídes son parte de una gran fiesta popular, ya que hay varios eventos de ese tipo en el año y cada uno de ellos se realizan, que se realizan generando un enorme movimiento en la ciudad. O sea, entiendo que cerrar las caballerizas sería un enorme inconveniente, ya que hay muchísimas personas que se dedican a esas tareas y viven de ello, desde los que cuidan los caballos hasta las forrajerías que venden los materiales. Entiendo también que hayan vecinos que se molesten por los olores que algunas de ellas generan, pero también hay caballerizas que se encuentran en muy buen estado y que las denuncias no tienen cabida. Entiendo que sería conveniente encontrar una solución a esta problemática, destinando un predio a la Intendencia en una zona suburbana, para que todas las caballerizas se trasladen hacia allí, y así mantenemos a la ciudadanía contenta, tanto las caballerizas como la población, y no molestarían en la zona urbana. Me gustaría que mis palabras pasen al municipio y a la Comisión del Medio Ambiente. En otro orden de cosas, también hace algunos meses atrás, se habían inaugurado en Sarandí y allí unas canchas de babi fútbol, que estaban muy lindas, pero se han olvidado de hacer el mantenimiento de las canchas, el pasto no se cortó nunca, y sería bueno que se haga un mantenimiento adecuado y regularmente. También me gustaría que esas palabras pasen al municipio.